Muy contentos después de seis meses de trabajo, donde habíamos recibido la información del observatorio PYME y analizando ello, y de acuerdo a nuestra mirada del Medial en el largo plazo, y viendo a Corriente con una gran fuerza productiva, tomando las demandas del sector, vimos que había que acercar lo que estaban ofreciendo las escuelas técnicas a las PYMEs. Y a partir de ahí se hizo esta gran labor de estudiar perfectamente cuál era el encaje o el encuadre perfecto para poder lograrlo. Bueno, a partir de ahí, hoy iniciamos una nueva etapa donde ya ofrecemos a todas las PYMEs y hoy firmándose un primer convenio con la empresa Chester o Sensei, que hace punta y da el ejemplo para poder avanzar en esto que para nosotros es fundamental. Que los jóvenes de los últimos años de las escuelas técnicas puedan acceder a prácticas que le permitan insertarse mucho más eficientemente en el mundo laboral. Así que estamos muy contentos. Hay un número, mil chicos que año a año egresan de las escuelas técnicas de la provincia y la necesidad de vincularlos con el ámbito del trabajo. Así es, mil chicos con nombre y apellido que están cursando el último año en distintos lugares de la provincia, que tienen una orientación específica en la educación profesional y que los vamos a ir vinculando con las PYMEs que tengan el reclamo de ese tipo de orientación. Así que creemos que la tecnología nos va a ayudar muchísimo también a vincular y seguramente esto va a permitir la inserción de muchos jóvenes en el mundo laboral. Estamos realmente convencidos que es un instrumento muy importante para el futuro corriente. Muchas veces recorriendo el interior, el empresariado habla de la necesidad de mano de obra calificada. De esta manera también se visibiliza que esa mano de obra está dando vueltas en la provincia. Bueno, la mano de obra calificada tiene también relación no solamente con lo que se educa el alumno, sino con la práctica. Yo creo que ahí es donde terminamos de moldear al recurso humano para que pueda ser útil para esto que se está demandando a nivel empresario. Pero fundamentalmente también apostamos a que esta práctica va a permitir también hacer que muchos jóvenes puedan entender que ellos también pueden ser dueños de su empresa, su emprendedorismo y ellos mismos generar sus propias PYMEs. Así que estamos convencidos de que esto va a dinamizar muchísimo al sector productivo.